Jey, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2. Hoy os traigo directamente un vídeo en el que os voy a intentar explicar qué raza sería la mejor o qué raza puede conveniros más para empezar a jugar el juego ahora que lo tenemos dentro del Game Pass. Primero, aquí he puesto un vídeo de fondo, es un vídeo totalmente desfasado, en el sentido de que hay muchas unidades que no vais a ver o muchas funcionalidades de las unidades que no vais a ver en el multiplayer, pero bueno, veréis otras, más o menos es lo mismo. Fijaros, simplemente aquí estamos viendo a los Protoss. Los Protoss es una raza que se caracteriza sobre todo porque sus unidades son más caras que las demás, supuestamente más fuertes, digo supuestamente porque no es verdad, tiene otras características que no tienen que ver con que una unidad sea mejor que otra, la composición de ejército del Protoss en el late game no es mejor que las de las demás razas, pero sí que es verdad que a priori en uno contra uno, una unidad contra una unidad, sí que son mejores. Entonces, sí que creo que la raza Protoss es una raza que tiene un estilo de juego más pausado, es un poquito más metódico, digamos, donde cada unidad cuenta mucho, y más ahora con el nuevo parche de balance que quieren meter algunas cosas que pueden ser muy interesantes, justamente para micromanejar casi unidades por separado. Si quieres disfrutar de un juego más metódico y disfrutar también de habilidades en concreto, tipo tormentas, tipo disruptores, ese tipo de cosas, los Protoss es tu elección. ¿Qué pasa con los Terran? Terran es la raza que, bajo mi punto de vista, es la que tenéis que escoger. No porque vayáis a usarla directamente en el competitivo, sino porque la primera campaña de Starcraft se juega con la raza Terran. Hay algunas misiones que la vais a jugar también con Protoss, pero no vais a tocar Zerk. Entonces, yo creo que un modo muy interesante de meterse al competitivo es empezando por jugar la campaña, familiarizándose con las mecánicas del juego, con las construcciones, entendiendo qué significa un poquito cada unidad, etcétera, etcétera. Así que los Terran no es que sea la mejor raza, ninguna es mejor que ninguna, ¿vale? Ya os adelanto desde aquí que el juego está balanceado. Simplemente sí que os diré que los Terran son, es la raza más versátil y la que mejor defensa estática o más defensiva es. Tiene mucha flexibilidad táctica y una cantidad de variables, sobre todo en sus openings, que no tiene ninguna de las otras dos razas, ¿vale? Estamos hablando de que Terran tiene en torno a unos 40 openings diferentes, mientras que Protoss tiene unos 20 y Zerk tiene 5. Más o menos, ¿eh? No es que sea así del todo, pero más o menos. Muy bien, aquí tenemos a los Zerk, un poquito de fondo. Estamos viendo en este caso algunas unidades como son los gastadores, que por cierto, ya os adelanto que prácticamente no se usan. Así que no os hagáis muchas ilusiones. Pero bueno, a ver, los Zerk para mí es una raza fantástica, sinceramente. Yo creo que es la raza que más dinero ha ganado en el circuito profesional, creo. El mejor jugador de la historia es Zerk, para que os hagáis una idea. Entonces, es una raza espectacular. Es la más rápida y la más dinámica, ¿ok? Tiene algunos puntos fuertes y algunos puntos débiles. Puntos fuertes es que haces muchas unidades, puntos débiles que son más débiles. Las unidades que las de las otras dos razas, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente deciros que creo que es la raza más fácil de usar. Incluso más fácil que Protoss o Terran. Lo que pasa que al principio os toca mucho por cómo funciona el sistema de larvas, el sistema de reina. Puede parecer un poquito confuso al principio, pero realmente es extremadamente sencillo. Para mí es la raza más fácil de usar, sin lugar a dudas. También de micromanejar. Es verdad que conforme vayáis subiendo el nivel, vais a tener que empezar a usar unidades tipo Viper, etc. Que lo complican todo mucho. Entonces, rápidamente, yo os invito a que empecéis a jugar StarCraft por aquí. Por la campaña Win of Liberty. Win of Liberty es el primer episodio de StarCraft 2 de la campaña. Es gratis, por cierto, no hace falta tener el Game Pass para jugarlo. La segunda, la tercera y este DLC de Nova vienen incluidos dentro del Game Pass. Y son de pago, pero si tenéis Game Pass, pues la vais a disfrutar. Ok, con Win of Liberty os vais a dar cuenta que prácticamente toda la campaña usáis Terran, excepto algunas misiones que usáis Protoss. Entonces, por eso os digo que para empezar, podríais empezar perfectamente con Terran en el versus. Deciros, el juego por equipos. El juego por equipos es muy interesante, la verdad. Si vais a jugar con amigos, está muy chulo. Los versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4. Para mí, la raza Protoss por equipos es la mejor raza, sin duda, por el tema del aire que tiene. Muy seguida de Terran, que puede ser a la par, también depende de cómo te manejes. Y creo que la que sufre un poquito más en este caso son los Zerg, porque jugando por equipos no tienes la capacidad de macro expandirte tanto como en el 1 versus 1. En cualquier caso, repito, yo juego con las 3 razas por equipos y las 3 son perfectamente viables. Recuerden, no echen la culpa al balance. Ok, tenemos campaña y versus. Deciros que antes de entrar al versus, podéis utilizar el entrenamiento para empezar a aprender. Este entrenamiento yo lo recomiendo mucho porque está bastante bien, también jugando contra la IA. Podéis jugar contra la IA en diferentes dificultades, hasta llegar al máximo. Y luego tenemos una opción que se llama cooperativo. El cooperativo es un modo, o es probablemente el más popular entre la gente casual de StarCraft 2. Es como una especie de RPG. Tú eliges un comandante y conforme vas jugando partidas y vas jugando misiones con un amigo, porque se puede jugar de dos, pues vas subiendo de nivel. Vas subiendo de nivel, van incrementando tus estadísticas, puedes ir eligiendo un poquito qué subirte, qué habilidades ponerte, etc. Y la verdad que es espectacular. O sea, está muy bien hecho. Muy bien hecho. Y ya os digo, podéis subir cada comandante. No sé si hay algún comandante. Estos comandantes suelen ser de pago, pero no todos. Creo que hay algunos gratis. Entonces, bueno, ya ir chequeando vosotros. En definitiva, amigos, simplemente deciros que elijáis la raza que más os guste. Entonces, vale, empezar con Terran, como yo os he dicho, pero probarlas todas. Poco a poco, este juego requiere tiempo. No es como otros juegos normales, tipo Fornite, tipo LOL, que sales y ya estás con un héroe manejándote. Aquí tenemos que tener un poquito de paciencia y empezar a aprender y entender las mecánicas del juego para empezar a disfrutar. Es un juego increíble. De verdad, es una maravilla. Pero requiere esfuerzo. Simplemente lo dejo ahí. Recuerden, elijan lo que más os guste jugar. Importante este punto. No tiene que ver el balance. Está el juego perfectamente balanceado. Amigos, fuerza y honor, como siempre. Si tenéis alguna duda en la caja de comentarios, adiós.